y nosotros nos encontramos con todo el personal de áreas verdes personal obrero en barrio la playa donde se está haciendo diferentes trabajos en el pasaje cotoca hemos podido realizar el rellenado con tierra negra y la implementación de diferentes plantines ornamentales además del pintado de todas las jardineras el revoque de este lugar y se va a proceder también a pintar de esta manera se está haciendo toda la limpieza general en esta zona ya que en esta zona era un lugar completamente abandonado una zona donde botaban bastante basura de escombros pero ahora en este canal le estamos dejando en buenas condiciones marcando una imagen limpia saludable para nuestro municipio y para nuestros vecinos de esta zona barrio la playa se beneficia de esta manera con los diferentes trabajos para cambiar la imagen de yacuiba y siempre con el objetivo de embellecer nuestra ciudad venimos trabajando en diferentes barrios de nuestra ciudad nuestra ciudad nuestra ciudad nuestra ciudad Gracias por ver el video.